Hola, ¿qué tal inversionista? El día de hoy les vengo a presentar una oportunidad para que puedas hacer tus desarrollos en Yucatán, en una zona de alto crecimiento que es Concal. Ahora nos encontramos en la carretera Mérida-Tisimim, en el acceso que nos lleva a las 3 hectáreas en ventas. Les voy a demostrar que hay movimiento, hay avances en esta zona. En esta zona se puede ver cómo se están construyendo los ductos para agua potable y cómo se está llevando luz hasta la zona. Nos encontramos a tan solo 15 minutos de Mérida y a 15 minutos de la entrada a Telchac. Y en esta toma satelital podrás ver todos los alrededores. Actualmente para llegar a las 3 hectáreas no hay un acceso, faltan como 300 metros y el propietario si compras las 3 hectáreas te lo regala. Y las hectáreas no están solas, se encuentran desarrollos logísticos, residenciales e industriales que están apalancando la infraestructura como es la luz y el agua muy cerca de estas hectáreas. ¿Y qué creen? Actualmente hay internet. Cada una de las 3 hectáreas tiene un poquito menos de una hectárea, 9704.87 metros cuadrados. Y están a 260 pesos cada metro cuadrado y son negociables. Así que no te pierdas de esta oportunidad y mete una propuesta. Soy Mario Pacheco, asesor inmobiliario en Yucatán. ¡Bomba! Repsol. Candidate a U. S. Lasst didnas Lasst. Com arest. Cobas San Lucia Lozano Realmente похож Después do